Good morning, first grade. Ok, guys. Today we are going to talk about the five cents. Ok, we have five cents and we use the five cents all time, every day. The 365 day of the year. Los 365 días del año usamos nuestros cinco sentidos. Ok, listen to me. First grade. Second, please. I do like chili piorta, como digo yo. Science. Ok, the five cents. We have our eyes, our mouth and tongue. We have our hand, nose and ears. Ears. Alright, guys. Sight. Ok, our sense of sight, we use to... If you want to see something, for example, I can see many things with my sight. Sight means vista. Ok? I use my eyes if I want to see something. I see the television, I watch television, I see the flower, I see a beautiful sky. Differencing things. It's the sight. Sight. Vista. Sight. Sight va con sí. Sight significa vista y sí significa ver. I can see with my eyes. Eyes. We use our eyes because I want to... We want to see something. Alright. Hearing or hear. Hearing means escuchando. We use our ears, que serían nuestras orejas. If you want to listen something, if you want to hear something, for example, I would like to hear, listen to music. I can hear my music, the music. I can hear your voice. Puedo escucharlo a ustedes también. You can hear me. Ustedes me escuchan a mí. And we use the hear because it's the sense to listen to music. Hello. Hi. 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 Ok? And now you hear me. Me escuchan y yo los escucho. Cuando hablan. Smell. For smell, we use our mouths. Our mouths, we can smell. We smell many delicious things. For example, I have the alcohol here. Ok? I'm going to put it in my hand because I want to be safe for the coronavirus. Mmm. I can smell the alcohol. Puedo oler el alcohol. Pero si yo paso cerca de donde está el tinaco de basura, the garbage trust, it's a lot of stinker. I don't like that. They don't like it. ¿Cómo huele el basurero, chicos? Huele rico. A ver, ¿cómo hacemos? Very good. He smells stinky. All right. Look at here. Miren aquí. He's smelling something. Aquí está oliendo algo. She smells a flower. Miren, el niño huele la media. Eww. He's stinky, daddy. Ok? Ok? Entonces vemos allí que uno puede tener diferentes reacciones a la hora de oler. Ok? Give me a second. Ok, guys. So let's continue. Remember, if you smell something special, right? Oh, my God. If you smell something special, ok? Dime a second, please. And I told you, we need to wait. All right. Repeat. If we smell something special, miren, me saca, me saca del sistema. Me den un minutito. Ok, guys. And I told you, when you smell something, it's so delicious, you go, mwah. Mmm, it smells very good. But if something is stinky, oh, it's so bad. All right. Touch. Touch means tocar. We touch with our hands. Tocamos con nuestras manos. Touch. For example, look at here. If you touch, um, slime, it's so amazing because some smiles, they are soft, I'm something, they are rough, they are different. Hay diferentes tipos de sensaciones cuando tocamos el slime. Miren el de acá arriba, se siente suavecito, esponjoncito. Miren este con bolita, algo ha de sentir igualmente este. Este también se siente diferente, algunos son como fríos, etc. Entonces, cuando tocamos cosas así, nuestras manos entran en contacto de saber qué es. A veces, no sé si ustedes han visto, hay programas que le usan unos pañuelos, they are blind on their eyes, and they are touched many things. Ah, it's scary. Entonces, tocan algunas cosas y algunos están como asustados porque hasta nada más con que le pongan una escoba o un cepillo en la mano, uno siente que uno está tocando algún bicho raro o un malacrán, una cosa rara. Entonces, it's touch. Taste. The cider that tastes is so delicious because we use our tongue if you want to taste something, it's all salty, sweetie, it's good, it's a battered good or delicious food. Para algo usamos el sentido de la lengua. Desde la boca entra entre eso, el sentido de la lengua para saborear. Something is sour. Cuando algo es agrio, como el limón. Prueben un limón. If you eat or you drink a soda, también la soda se prueba. Oh, it's so sweet. Cómanse en una dona. Oh, delicious. Entonces, son cosas que con la lengua lo probamos. Ok. Por ejemplo, he is eating a lemon. Look at here. A lemon is so sour. He is eating. Este que ven acá abajo. He is eating a fruit. His name is. ¿Cómo es que se llama esa fruta? Uy, se me ha olvidado. Cuando lo recuerden, les diré cómo se llama el nombre. Stinky Tofu. No, Stinky Tofu no es. Durian. Ya recordé. Durian. Esta es una fruta que huele como a calcetín viejo, bien feo, pero sabe como a, no sé, me han dicho que sabe como a guanábana. No sé, tiene un sabor delicioso. Sé que es rica. Huele mal, pero es bien sabrosa. Look at she is eating something. Eso no sabe mal. La salsa, el ketchup. He is eating something special. Mmm, delicious. Look at that face. He is not happy because he is tasting something bad. Can you see it? Mira, este está probando. Parece que está haciendo como un dulce, la harina, no sé qué. Y la niña limón. Wow. His taste. Ok, remember. Our five senses are sight, hearing, smell, taste, and touch. Sight, because we can see. Ear, hearing, because we can hear. Smell, because we can smell it. Taste, because we're tasting something special. And touch, because we're touching. Alright. Sight, hearing, touch, smell, and taste. Right? Sighting. ¿Qué ven? Por ejemplo, miren a su alrededor. Can you see something? Pueden ver algo, no me lo digan. Solamente miren a su alrededor. Ok. And now smell. Busquen algo que tengan cerquita de ustedes que puedan oler. Vuelan su libro. Maybe it's new. Quizás es nuevo. Vuela nuevo o tal vez ya huele usadito porque ya tiene tiempo. Smell something near. O si tienen un perfume encima, vuélanlo también. Ok. Very good. Can you hear? ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Move your head. Maman su cabeza si me escuchan. Can you hear me? Ok. Put your hand behind your ear. Pongan su mano detrás de su oreja. Pongan su mano así como la tengo yo. Can you hear me? Ahora repitan. Ahora repitan. Can you? Can you? Can you? Y van a escuchar que se escucha más alto. Van a escuchar más alto. Can you hear me? Repeat. Can you hear me? Yes. And now touch. Ahora toquen. Toquen el escritorio que ustedes tienen. Toquen la silla. Y sientan que no sé si está suavecita su silla, tal vez esté rugosa. Eso depende del material. Ok. And now we are using our five cents. A comer. No podemos comer nada ahorita porque estamos en clase. Cuando vayan a almorzar prueben muy bien la comida. Mastiquen bien. Y podrán sentir el sabor. Alright. Ok guys. In math we are going to recognize comparing numbers. I remember when I wrote comparing numbers and I said it. Oh many students and maybe they asked. What is comparing numbers? Did you not understand anything? Ok. And now you are going to understand because comparing numbers is the greater than. Miren este lagarto que está aquí. Quizás crocodile. Vamos a ponerle crocodile. Green, green crocodile. Un cocodrilo verde. Vamos a ponerle así. Green crocodile is to the left. Lo está yendo hacia la izquierda. Entonces indica que es greater than. Indica que el número más grande debe estar acá a esta mano. Ok. Porque es más grande que. And now less than. Less than significa que es menos que. Entonces el cocodrilo de green crocodile is eating the number. Se va yendo hacia el número que está a la derecha. It's equal to. Equal significa que los dos números están igual y no pasa nada. El cocodrilo va hacia el frente. Ok, 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 ok. Entonces observen. Greater than. Less than. Equal. Ok. One more time. Greater than. Miren mi mano. ¿Va hacia dónde? Less than. I'm equal. All right, guys. Vamos a ver si es así. Less than. Déjame ver si era así. Déjenme ver. Déjenme ver. Greater than. Less than. Creo que estoy al revés. Ah, ok. Greater than. Entonces está a la derecha, chico. Me equivoqué. Greater than. Está. Miren, en un minuto. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Ay, Dios mío. Qué enredo. Ok, greater than es hacia allá. Miren. Less than. Equal. Ok, ahora sí. Less than. Miren, lo observan. El número 37. 37 is less than 80. El 37 es menor que el 80. 61 is greater than 80. Significa que el 61 es más grande que el 8. And 3 is equal to 3. Y el 3 es igual al 3. Ok. Ok, guys. And now you recognize, for example. Vamos a repetir nuevamente. Give me a second, please. No me quiero equivocar. Give me a second. Ok, guys. So, let's continue now. And now we are going to play. Because we are going to play a little game. Please try to don't raise your hand. Traten de no levantar la mano. Vamos a explicar nuevamente. Ok, listen to me. In that case. Como pueden observar, aquí tengo una serie de números. Y, como les mencionaba. Is is less than. Esto indica que es menos. Aquí le voy a poner un menos. Greater than. Reader. Entonces, nosotros le ponemos más. Equal. Significa que es igual. Ese sí es diferente. Ok. I have a question. Eight. ¿Qué número es este? And five. Ese sí es menos o greedy. Ese sí es menos o greedy. Ese sí es menos o greedy. Cuédate que este es less. ¿Cómo? Eight. No, sí, yo sé que este es eight. Pero tienes que decirme si es less o greedy. Less significa menos que. Less. Déjame ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Aquí es que tienes que decirme. Tienes que decirme. Eight is less. Carlos, remember, don't lower your hand. No levante la mano. Next. Listen to me. Greeter. Ok. Recuerda que estamos viendo que es más que o es menos que. Ok. Entonces, aquí dice greeter y aquí dice less. Aquí dice equal. Entonces, tú tienes que decirme lo siguiente. Primero lo voy a hacer yo y el segundo lo haces tú. Ay, que escribe aquí. Equal. Los dedos míos son tan grandes que el teclado que va. Ahora sí. La número uno la voy a hacer yo. Ajá. Ok. Eight is greater than five. ¿Por qué digo greedy? Porque greedy indica que es más. O sea, que el ocho es mayor que el número cinco. Item number two. Two is less or greedy than nine. Less or greedy. Fíjate en este. Less or greedy. Es mayor o menor que. Entonces, aquí dice less or greedy. Less significa menor. Y greedy significa mayor. Less. Thank you so much. Only one. Escoge uno. Two is less or greedy than nine. Ajá. Dime, ¿es mayor o menor que el nueve? ¿Dos es mayor que el nueve, Itan? No. Es less. Épale. Thank you so much. It's less. Eso es lo que quería oír. Eight than Reyes. Six is less than six or greedy than six or equal. Let's greater or equal. Equal. Very good. Equal. Excellent. Dylan Fernández. Five is less greater or equal than four. Dylan. Aquí. Aquí ve. Five is less greater or equal. Equal. Este es mayor que el cuatro o es menor. ¿Y familia? ¿Ah? Mayor o menor que el cuatro. Emily, please. Mayor o menor que el cuatro. Emily, no toques allá que estás declinando un control. No te puedo dar el control. ¿No sabe? No. Si no sabe, no pasa nada. ¿Ok? Edgar. Five is less or greater than four. ¿Es menor o mayor que el cuatro? Edgar. ¿Cinco es mayor o menor que el cuatro? ¿Cuál número es más grande aquí de los dos? ¿Cinco o cuatro? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Cinco. Exactamente. Es less significa que es menor y greater significa que es mayor. Entonces, ¿cuál de las dos palabras va? Less o greater. Greeter. Greeter. Very good. It's greater. Entonces, como es greater, ponemos la flechita hacia acá. Así va a venir el ejercicio, chicos. No van a escribir, solamente van a escoger. Ok, Viviana, tell me, zero is greater or less than seven. Less o greater. ¿El cero es menor o mayor que el siete? Cero menor. Cero menor. Ok. ¿El less o greater? Greeter. Greeter. Greeter significa mayor, es less porque es menor. Ok. Tienen que reconocer esto. Miren. Ah, sorry, no es para allá, también estoy mal yo. Tienen que reconocer esto. Si ustedes no reconocen qué significa less, less significa menor, que es menos. Y greater significa mayor que, less, menor que, igual que. Less es menor, por eso le puse este signo de menos. Y acá le puse mayor porque es el de más. Ok. So, let's continue now. I have a question. Elían González. Tell me, Elían. Three is less or greater than eight. Elían. Less or greater. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué piensas? Elían. ¿Cómo vas? Elían. ¿El tres es mayor que el ocho o es menudo? El menor. Entonces, aquí tenemos la palabra del menor. Y acá tenemos la palabra del mayor. Entonces, less or greater. Less. Excelente. Less. Es correcto. Muy bien. Next. Camila. Four. Three. Less or greater. Sí. 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 Mira aquí cómo está, mami. Mira aquí. No olvides que tienes que mirar cuál es menor o mayor. Green. Ah, ¿por qué dices green? Little. ¿Por qué dices así? Porque el cuatro es mayor que qué? Que tres. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Vieron? Así es. Ok. Next. ¿Dónde está? Por acá me voy con Isabela, caballero. Isabela. Listen to me, Isabela. Seven is less or greater than one. ¿Y a qué, Cher? A ver, mira. Less significa menos. Menor. Menor que. Y greater significa mayor que. Aquí el siete es más grande que el uno, ¿sí o no? Sí. Entonces, less or greater, ¿cómo es? Less. ¿Por qué dices less? ¿Cuál es el mayor? Tienes que mirar el mayor. ¿Es less or greater? Less. ¿Por qué dices less? Es greater, porque el siete es mayor que uno. Very good. You are trying. Estás tratando. Muy bien. Tienen que aprenderse esto. Si no se aprenden esto, entonces van a salir mal en el ejercicio. Vamos a ver por acá quién más voy a atrapar. Valeria, are you there? Valeria, look this number. Mira este número. ¿Dos es mayor que cero? Sí. ¿Es less or greater? Less. ¿Por qué dices less? Porque less significa menor. No, tienes que decir greater, porque greater significa mayor. Si tú miras este número aquí, ¿verdad? ¿Qué número es este? Dos. ¿Y este que está acá? Cero. Entonces indica que el dos es mayor que el cero. ¿Sí o no? Sí. Entonces, greater. ¿Por qué decimos greater? Porque tienen que mirar el número que está acá al lado. Very good. You are trying. También estabas intentándolo. Muy bien. Me gusta porque me respondieron, por lo menos. Israel. I don't have time. Ya no tengo mucho tiempo. Israel, mena. Nine plus five. Aquí. Less or greater. Israel. Israel. Greater. ¿Por qué dijiste greater? Porque, porque es mayor que 9 y 5. Excel. Así es. Muy bien, papá. Thank you. Nathan. Five plus five. Less or greater. Or equal. ¿Cuál de los tres? Less, greater o equal. Ya digo equal porque ya aquí cambian las cosas. Nathan. Equal. Ok. Thank you so much, Ethan. Igual. Le digo. Señor Nathan. Thank you. Ok. It's equal. All right. Ahí está. Déjame ver. Estoy buscando a alguien por acá. Me falta. No, 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 no. No, 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 no. Parece que no está hoy. Roy. Four plus eight. Less or greater. ¿Qué dice Roy? Less or greater. Roy. ¿Qué dice Roy? ¿No me escuchas? Creo que no me escucha, no lo veo. Janine, what do you think? Less or greater. ¿Less? ¿Por qué dices less? No, really. Está bien, mami, era less. Y less porque es menor. Excelente, very good. Ok, guys, necesitan estudiar esto un poquito más para que puedan reconocerlo. No es fácil. Recuerden que less significa menor, menor que. Y los que son menores, ustedes siempre miren los de la derecha, los de la mano izquierda, perdón, para que piense con el de la derecha. ¿Vale? Ok, let's continue, guys. Thank you so much, and have a nice day. Bye-bye, and take care. 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 Gracias por ver el video.